Ese es el nivel del señor Pachi López, amigos, nivel ninguno. Tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. ¿Cómo está, don Roberto? Muy bien, aquí esperando tu llamada, lo de Pachi López. Ya veo que ha oído usted al bloquero. Sí, 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 mira, eso es una de las pocas cosas que se han abierto. Y efectivamente, porque llevaba casi dos meses sin cortarme el pelo. Don Roberto, ¿usted cree que Pachi López es la persona más apropiada para hacer la reconstrucción de este país? Hombre, verdaderamente me haces unas preguntas después de lo del principio de Arquímedes. Vamos a ver, señoras y señores. El nombramiento de Pachi López, que es un analfabeto funcional total, como presidente, y te has olvidado del vicepresidente. El vicepresidente es un comunista, un secretario general del Partido Comunista, cuyo principal experiencia fue representar a las FARC, es decir, la guerrilla narco-terrorista colombiana en La Habana. Pues estos dos personajes, Pachi López y este comunista, que no recuerdo ahora mismo su nombre, van a ser los que van a levantar España. Fíjate que lo que ha dicho Pachi López ha sido una cosa inaudita. Hay que mantener disciplina social para ir a la nueva normalidad. Esto es una patochada que se lo había de este payaso, porque es un auténtico payaso, que se le había ocurrido, que se le había oído al dueño del circo. Y ahora va y nos cuenta esto. Verdaderamente es absolutamente intolerable, es un dislate oceánico y una burla para todos los españoles que estos dos siniestros personajes vayan a ser los que levanten España. Fíjate que los pactos de la Moncloa, que estos querían copiar, y que esto se supone que es el corta y pega de los pactos de la Moncloa, se lo encargan al mejor economista del país, al profesor Fuentes Quintana, y a una serie de personas entre las que, gracias a Dios, yo me encontraba para los temas energéticos, después de haber trabajado toda mi vida en el mundo energético, tanto del gas como del petróleo. Y bueno, ahora se lo encargan a Pachi López, a Pachi Nadie. Verdaderamente es un insulto para los... Es que estos señores van a llevar millones de personas al hambre y a la miseria. Y eso, verdaderamente, no hay por dónde cogerlo. Lo que no entiendo es por qué la señora Arrimadas va a ir tan contenta al circo que han montado estos, y no sé si el PP también irá, porque verdaderamente el que se sienten en la mesa con Pachi López como presidente y con este comunista bolivariano como vicepresidente, bueno, nos humilla a todos, pero les humilla sobre todo a ciudadanos y a Arrimadas. Perdón, quiero decir, Arrimadas y al PP si es que se acaban, si lo acaban haciendo. Fíjese que el jueves pasado el Deutsche Bank publicó un análisis de cómo había sorteado, o estaba sorteando, mejor dicho, España la pandemia y cómo le estaba afectando desde el punto de vista económico. Estoy hablando del Deutsche Bank, uno de los bancos europeos más serios. Bien, en el caso de la pandemia, lo que explicaba el Deutsche Bank, que la irresponsabilidad y la incompetencia del gobierno de España era la mayor de todo el mundo desarrollado, con la única excepción de Bélgica. Y en cuanto a la parte económica, España era el país que peor iba a salir de la crisis económica y que probablemente, probablemente, y eso se lo explico en dos minutos, probablemente va a necesitar un rescate que supondría, supondría a este rescate que el 40%, que los pensionistas iban a haber reducido las pensiones el 40% y el sector público también iba a experimentar en sus salarios una reducción del 40%, que fue lo que pasó en Grecia. ¿Y qué es lo que dicen estos señores? Que frente a lo que han mandado a Bruselas, que es una colección de mentiras que no hay por dónde cogerla, el déficit, que es la clave en este punto de ser rescatados o no, que el gobierno de España, este gobierno comunista, decía que va a ser del 10,2% o 10,3%, para el Deutsche Bank está entre el 19% y el 22%, es decir, más del doble. Esta es la cifra que al grupo de economistas y profesores, que precisamente el jueves pasado, no, perdón, el miércoles pasado, mandamos una carta explicativa a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo, a los presidentes de ambas instituciones, que es, aparte de las personas que se ocupan de los temas, los comisarios que se ocupan de los temas económicos, a nosotros nos daba el déficit, nos daba el 19,6%. El Deutsche Bank habla del 19 al 22. Bueno, pues estos señores, ¿qué es lo que ocurre con este déficit y con la caída del PIB? Que no va a ser del 9%, como dice este gobierno, sino que va a ser del 19,9%, ¿qué es lo que nos sale a nosotros? Que lo que ocurre con esto, y termino, es que vamos a tener una relación deuda-PIB del 175%, y con esta relación, señoras y señores, España tiene que ser rescatada. O sea, que a primeros del año que viene, España tendrá que ser rescatada, y prepárense ustedes, porque con el Pachi López y el guerrillero este de las FARC, vamos apañados con lo que nos ocurra. Pero de verdad, es un insulto a la inteligencia y un insulto a los españoles el que hayan nombrado a estos dos indocumentados al frente del grupo que se supone rescatar España. Pues, don Roberto Ceuteno, muchísimas gracias por sus palabras. Le mandamos un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y amigos, nos vamos, nos vamos rápidamente.